Bien sabéis, queridos hermanos, las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Nosotros, comprendemos bien estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Conocimos bien esa inmensa e infinita gracia de que todo un Dios dejara el cielo para venir a la tierra y rescatarnos. Conocimos bien todas sus obras desde su nacimiento hasta la ascensión. Bueno, seguro que sí. Sí, lo hemos oído muchas veces, hemos escuchado estas cosas. Y si yo le pregunto al niño, el niño me va a responder. Pero, ¿por qué no asemella en nuestro corazón estas cosas tan grandes, maravillosas, impensables? Porque no pensamos bien, no meditamos estas palabras. Y como no las meditamos, no le damos el valor que tienen, no las seguimos. Y es por eso que las cosas de nuestro Señor y la revelación divina no asemellan el cristiano, que solamente escucha, pero no medita, pero no pesa las palabras. Y podemos nosotros, si debemos, hacerlo continuamente, estas meditaciones. El hecho de que Dios Creador, el Dios Omnipotente, que hizo todo lo que vemos, todo lo que gustamos y todo lo que somos, se haya hecho semejante a nosotros por pura misericordia y que haya nacido pobre y dejado los cielos y los ángeles que servían para tomar la forma de siervo y así obrar en este mundo revelándonos las disposiciones del Divino Padre y el plan que tenía para nuestra salvación de que diera la vida por nosotros. Es un Dios, un Dios el que hace esto. Es necesario pensar bien estas cosas y para eso es necesario también comenzar con lo que hace un amigo con nosotros. Si nosotros tenemos una gran necesidad, si está en peligro nuestros bienes, nuestra libertad y que un amigo, viéndonos necesitados, vendiera sus cosas para solventar mi deuda, pues ese es un amigo porque tiene misericordia de mis necesidades y la reacción del hombre que mide así la amistad, que mide así la acción que hizo el amigo, pues es para agradecerle y estar atento con él por lo que hizo. Que un príncipe, un hijo de un rey poderoso, siendo yo esclavo de otra nación y que haya dado y ofrecido su vida por mí y es para tenerle un gran aprecio a este príncipe que ha dejado las comodidades, ha dejado su reino para que yo tuviera libertad, para que yo gozara de la libertad. Y pues Burán no, Buráez. Y vemos que sería terrible, horrible ya a los ojos naturales que este siervo se puntara fríamente con el príncipe que tal favor le hizo que le ignoraba. Eso sería un desagradecimiento horrible a los ojos de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que debemos pensar de lo que Dios, Dios el Creador, el que hizo todo, haya hecho todo esto que haya dado su vida? Me haya dado en su cuerpo para que yo me alimente y tenga vida eterna para que seamos una sola cosa Él y yo, una sola cosa Él o Dios con nosotros. Y que nosotros tengamos tan en poco todo lo que Dios hizo, pues es una gran ingratitud. por eso la gran deseo de agradecer estas maravillas de ver todos esos hechos que Jesucristo hizo por nosotros es para que nosotros vivamos agradecidos. Y más cuando nos ha dado una ley, la ley de la caridad, nos ha dado un ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo que Él. Y entonces, porque Él quiere enriquecernos, Él dio la vida para alcanzar unas gracias, para abrirnos al cielo. Y si nosotros no tenemos tampoco el conocimiento bien de lo que es el cielo, pues ¿cómo vamos a desearlo? ¿Cómo vamos a trabajar para alcanzarlo? No lo vamos a alcanzar. Y por eso muchos hombres no llegan a la perfección o a la santidad porque no tienen, no pesan las cosas, no pesan las palabras, no pesan la revelación y permanecen fríos. Pero aquel que ve esta gran obra de misericordia, de amor por nosotros y que me ha mandado que si yo quiero alcanzar el reino de los cielos y la vida íntima de Dios y el verlo cara a cara y gozar eternamente, tengo que seguir sus ejemplos. Entonces, ver pues que es necesario para que nazca el amor y el deseo de adquirir una cosa, conocerla bien, pesarla bien. y después ponerlo en práctica porque no basta conocerlo, sino que si hay un conocimiento hay un amor, un gran deseo y ese deseo nos va a llevar a pedir aquel que me lo puede dar y alcanzar todo lo necesario porque sus hechos maravillos así me lo indican y crecerá más y más y más ese conocimiento y ese amor que nosotros tengamos de él. Estamos festejando nosotros ahorita en esta misa es San Paulino de Nola que nació en el año 353 hijo de cónsules hijo de gente rica de gente poderosa y no solamente era hijo sino que también tenía gracias de la inteligencia clara de una formación esperada y llegó a ser cónsul de Roma pero una vez que conoció la revelación una vez que conoció estas maravillas de Dios las cosas de la tierra no le importaron si se casó con una española se casó con una cristiana que quizás viendo también era rica pero también bien formada en en la religión y eso ayudó a él a irse despegando de las vanidades del mundo y a retirarse hacer oración y practicar las virtudes y él hizo una cosa semejante lo primero es despojarse despojó de todas las cosas que el mundo tiene como honrosas que es el puesto que es la dignidad que es la riqueza que es la familia y empezó a valorar las cosas las cosas invisibles y se despojó de todas ellas vendió todas sus herencias vendió sus tierras junto con su esposa y se fueron a vivir a España y lo dieron todo para los pobres después se retiró a un monasterio y quería esa vida de soledad esa vida de seguir contemplando conociendo haciendo penitencia pero fue después vivió con su esposa antes de irse al retiro vivía con su esposa como hicieron ese pacto de vivir como hermanos y después se ordenó de sacerdote a peticiones de los mismos monjes y después creció tanta su fama San Agustín San Ambrosio todos los santos de aquel entonces lo buscaban por su clara inteligencia por su poesía por su facilidad para hablar y expresarse y decir las cosas con facilidad y belleza y buscaban su amistad después se hizo obispo y siendo obispo repartió también todas sus cosas entre los pobres haciendo vigilancia sobre su diócese y una vez una viuda que tenía un solo hijo también y que fueron fue presionero fue prisionero hecho prisionero en uno de los vándalos que arrasaron la nola la tierra de este obispo y le pedía esta señora al obispo dinero para rescatar a su hijo y le dice dinero no tengo te voy a dar lo que tengo y yo solo a mi persona véndeme como esclavo hazme cámbiame dile al fulano que tiene a tu hijo que yo me voy de esclavo para que y la señora lo pensó pero pudo más el amor de su hijo que la dignidad del obispo y aceptó y él se fue de esclavo siendo jardinero en la casa de aquel que le trocó por el esclavo y se dio cuenta este rey la santidad la perfección la bondad de este santo y lo regresó a su tierra pero no con las manos vacías sino que dando libertad a otros muchos esclavos que había llevado presos o prisioneros para su servicio y dándole también bienes lo hizo y este San Paulino de Nola hizo estas cosas y son maravillosos a nosotros pero más más es un Dios este pobre santo goza de Dios es un ejemplo pero más es el Dios que se hizo pobre que se dio por nosotros y que nos sigue casi como de esclavo porque está esperándonos y deseándonos y nosotros no reaccionar ante estas cosas pues eso es una gran ingratitud y merecemos todo el repudio de un persona normal y por eso cuando no nos hacemos dignos de la gracia ni trabajamos por la gracia que tenemos que Dios nos da pues Dios se disgusta se enoja y bueno no quieres estar conmigo vete a donde te corresponde pero no es nosotros hechos por amor de Dios grandes son las misericordias de Dios pensemos esto miramos las cosas conocemos la vida de nuestro Señor desde su nacimiento de su pasión todo lo que hizo meditémos las pensémos y ahí nace ese gran deseo de santidad un gran deseo de perfección un gran deseo de imitación a nuestro Señor Jesucristo y se nos abrirán las puertas de la gracia enriqueciéndonos de todo lo necesario para ser santos y en eso pues consiste la vida eterna en conocer a Jesucristo a su Padre e imitar Ave María Purísima sin pecado concebido de la gracia de la gracia de la gracia Gracias.